El presidente salvadoreño Nayib Bukele amplió el estado de emergencia decretado a mediados de marzo. La declaración se hizo a medianoche frente al vencimiento de la medida anterior, que como lo explicó el secretario de la Presidencia, Conan Castro, evitará un limbo jurídico. Frente a la medida tomada por el mandatario, diputados opositores catalogaron la acción como un desconocimiento del Congreso y de estado de emergencia. Sin embargo, el mandatario se escudó bajo el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, que señala que si no estuviese reunido el órgano facultado para declarar el estado de emergencia, puede hacerlo el presidente. De acuerdo con Castro, dicha excepción se cumplió cuando los diputados no atendieron los llamados del presidente, principalmente vía Twitter, de aprobar la prórroga de la medida este sábado.